¡Suscríbete al canal! Usted me lleva como unos 10 años por encima ¿Cuánto? ¿Usted tiene cuánto? Cumplí 15 ¿Usted tiene 5? Voy para 5 ¿Usted nació aquí? Sí Ella es gringa Pero viví toda mi vida en Venezuela Vamos a ver la encuesta Está en nuestra cuenta Twitter, ahí está Hay quienes dicen que el venezolano Se decepcionó de la política ¿Qué cree usted? Una opción que dice No me interesa 37.5% Quiero participar Hay otra que dice quiero participar Que ahora supera el 43.8% Supera, no me interesa cuando estaban parejitas Es así Que se quede maduro 3.8% Ah, ya hablamos el lunes, estamos en Semana Santa El 15% Bueno, como se darán cuenta mis queridos amigos La vocación democrática Quiero que sepan que esto es una encuesta televisiva Hecha por Twitter No tiene un valor científico estadístico Pero si es una muestra Una muestra de la gente que ve el programa Una muestra de la gente que nos sigue Donde el 43% dice quiero participar Hay un 37% muy pegado Solo 6 puntos de diferencia Que dicen que no les interesa No es muy alejado lo que siempre hablamos acá El tema de conquistar A esa casi mitad Que no se interesa Esa es una discusión muy amplia Jessica, que la gente ha tenido El tema de que si algo tenemos que agradecerle a Chávez Es que ahora la gente se interesa por la política Y yo creo que eso no tenemos que agradecérselo a Chávez A Chávez no hay nada que agradecerle A Chávez siempre habrá algo que reclamarle Y por eso siempre que yo lo menciono Digo la consabida frase Que en la quinta paila esté Y que allí se quede Y que allí le vayan a acompañar Todos sus compinches Porque no hay nada que agradecerle a Chávez Lo que si tenemos que agradecer Nosotros mismos Es que cuando vimos que el mundo se nos venía encima Entonces empezamos a interesarnos por la política Porque una cosa son los políticos Y otra cosa es la política La política con P mayúscula no es mala A que algunos políticos Porque tampoco podemos generalizar No hayan estado a la altura de las circunstancias Como decía Diego Arria Y no estoy hablando específicamente de Juan Guaidó A quien él se refirió de manera específica Estoy hablando de Juan Guaidó Y de todos los demás La historia se va a encargar Y como decía Diego Arria Tú no te puedes ponerle la historia a explicarle No mira lo que pasa es que yo estaba en tal Y mi situación era No, a la historia no se le explican cosas La historia está ahí Y las futuras generaciones juzgarán Es como se le critica a los militares No hay reacción No hay Pero cuando cometen crímenes de lesa humanidad Son crímenes que no prescriben Entonces a usted la historia Los va a juzgar Y no tendrá escapatoria Yo le voy a decir una cosa Yo tengo muy pocos Muy pocos Contados con los dedos de una mano Y me sobran dedos Amigos militares Yo creo que el militar Venezolano De este tiempo Hubo militares muy dignos Ciertamente alguna vez La academia militar Forjó hombres dignos y útiles A la patria Hoy tenemos una cuerda De sinvergüenza Y de cobardes Y los pocos Que dieron un paso al frente Entonces los tienen presos Y no me van a decir Que esa es la excusa Para que los otros No den el paso al frente Es que están cómodos No y que tampoco hay Lo decía Diego Arria Tampoco hay una claridad Del otro ala Donde uno pudiera Sopesar Eso no justifica Ah no Que un militar Diga bueno Yo voy a tratar De regresar el hilo Constitucional Y no lo regreso Porque es que Si se le quita el poder A Maduro Se le va a entregar A estos tipos Que tampoco la tienen clara Cómodos Eso se llama comodidad Eso se llama Buscar la excusa Pero claro Pero es que mira Hasta el más pendejo Está guisa con gasolina Con la cola del mercado Ah toma tanto Y te consigo el pasaporte Convirtieron el país En el servidero No sirven No sirven Para ser O formar parte Porque ya Estamos a ese nivel Formar parte De las filas De grupos irregulares De grupos guerrilleros No solamente de eso De entonces Ahora darle En base de ser Protección a la ciudadanía De darle protección A las diferentes Bandas delincuenciales Como lo que yo comenté El día de ayer acá Sobre la situación Del callao Que por cierto Hoy en titulares Se vuelve a decir Que eso está muy caliente Por allá Por el tema de las minas Y como les pagan A estos funcionarios Porque ahí también Está la Guardia Nacional No solamente se dice PC Ahí está la Guardia Nacional Y ahí debe El capital Bueno pero espérate Cuando estaba el tema De la escasez de los alimentos No había uno que llamaban El capitán Aceite El comandante Arroz Y donde me deja El cartel de los soles El cartel de los soles Es decir Sinvergüenza Vestido de verde Vamos a ver Que escriben ustedes A través de Youtube Aquí tengo varios Aquí uno que dice De acuerdo con la catira bella Unidos todos Como están en Ucrania Por la vida y la libertad Es lo que necesitamos Mi gran Venezuela Desde Nicaragua Mis respetos A toda la oposición venezolana Que también es Muy bien Bueno Gilberto Torres dice La catua se ve Dice la catua No le pone la R final Se ve más seria De cualquier modo siempre Estás reventando corazones La catua rompe corazones Arriba Que dice más arriba Que dice más arriba Los más ¿Dónde estamos? Blanco pureza Catira y dulzura De manjar De semana santa Hoy Pero de verdad Dios Club de fans Señora Costa Pero por Dios Es el caca Es el caca El club de admiradores De la catua El caca Hola Jessica y Carlos Feliz día Martes Y éxito Saludos Llaneros Desde Phoenix Arizona Fiel seguidor Maravilloso Sigue usted Abajo A ver Ya vamos a esperar Que esto pare Bueno Ok Roger Universal Todos dan ganador A Petro Pero falta todavía Cuidado con una sorpresa Boric ganó En segunda vuelta Y Paul que ve el programa Todos los días Desde Medellín Veo el programa Todos los días Saludos desde Medellín Es que si Estaban siguiendo El tema de Colombia Fico tiene las herramientas Para ganar Debería seguir enfocado En la teoría Del hambre Y la miseria de Venezuela Ser mediático La izquierda Es necesidades Y carencias Un discurso Claro y raspado Que maravilla Aquí La Catuar se ve más seria Saludos Catuar Carlos y Carlos Desde Zulia Maracaibo Un saludo a todos los zulianos Que nos ven En Maracaibo En todo el estado de Zulia Y en cualquier parte del mundo Porque como hay maracuchos Regados por el mundo Sí, cómo no Y gochos Como dice Emilio Lo veré Uno de sus chistes En cualquier parte En cualquier parte del mundo Hay alguien diciendo ¡Bragación! Amigos nos vamos Nos vamos Los resultados de la encuesta Vámonos con los resultados De la encuesta Rápidamente Para que ustedes tengan Ya la definición De la pregunta Que le hicimos Le preguntábamos a ustedes Con relación A muchos que dicen Que están decepcionados De la política Y ya lo vamos a colocar En pantalla Para que ustedes tengan Mira como a largo Para que ustedes tengan Los resultados Ahí lo tienen Hay quienes dicen Que el venezolano Se decepcionó De la política Que cree usted No me interesa 36.9% Sube más El porcentaje De quiero participar 44% 4 puntos porcentuales No Que se quede maduro 3.6% Ay hablamos el lunes Estamos en semana sal Ese se mantuvo Señora Costa 15.5% Bien mis queridos amigos Gracias por su participación Ay mira quien la viste Lo otro No se los voy a preguntar Gracias a los amigos De Roxy Boutique Que le dieron ese Ese numerito Ah en Youtube Preguntan No eso no se dice Eso no se dice Amigos ha sido un placer Y un honor Trabajar para ustedes Para Jessica Vallenilla Y Carlos Acosta Que Dios bendiga a Venezuela Y a los venezolanos Donde quiera que se encuentren Pero me voy Con Muchachos Encarámate en el peñero Para que sepa Donde voy a comer comida orientada Lo mejor de la gastronomía orientada Venezolano Usted lo consigue aquí En la ciudad de Doral En Los Roques Gourmet De la comida También es tradición Ya te lo llevas de una Salieron de Los Roques Un primero De septiembre Rumbo a Margarita Hicieron la piragua Con espero Y van a ver A la virgen bonita Salieron de Los Roques Un primero De septiembre Rumbo a Margarita Este programa Es una presentación De Justy Language Aprenda a hablar inglés Hablando Barbecue 58 Agua Grill Agua Root Agua Cate Express Envíe más Y pague menos MP Blind Mucho más que buen gusto Gran Pollo Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor A Venezuela EBTV Store La tienda virtual De EBTV Para ti Los Roques Gourmet Donde la comida También es tradición Metro By T-Mobile Y su tienda En el Doral